Amigos, lo que pasó es que vamos a conversar con Roberto Ureña, que es el presidente del Club Ide, Club La Villa. Háblanos de su situación en torno a la basaca. Bueno, nosotros tenemos dos o tres años inactivos allá, y cada vez que queremos llevar el equipo minibasque, que es lo que nos activa como club, nunca hay club. Hemos ido dos veces, pero ya yo desistí de eso, porque si no hay club para nosotros, que somos unos clubes tradicionales aquí en Santiago. O sea, entonces ya yo, mira, yo tengo dos años que ni retiro los bonos allá, digo, ¿por qué no somos activos? Entonces, ¿para qué uno va a seguir en eso? Dejamos eso por aquí. ¿Cuántas categorías tiene el Club Ide? Allá están todas las categorías, porque yo tengo un entrenador que lo tenemos allá, que también pertenece a la asociación de entrenadores, que es Juan Pablo Díaz también. Entonces nosotros vamos a la categoría porque la comunidad ya es bien amplia. Estas denuncias que ha hecho Robinson Aracena en torno a la basaca, ¿cómo la ve usted? Yo creo que las cosas deben de mejorar cada día más. En la ciudad más importante que tenemos aquí, aparte de Santo Domingo, en el Cibao, entonces el baloncesto cada día va más decayendo. Entonces debemos ser una familia para aportarle y más para la juventud que tenemos. Y es lo que decía anteriormente, nosotros somos una comunidad bien amplia, de tantos muchachos y tantos jóvenes, que no les damos la oportunidad para seguir creciendo. Y por eso el baloncesto va a caer más cada día. ¿Piensa usted que la basaca ha ido desplazando los clubes tradicionales para sustituirlos entonces por testaferros que responden a sus directrices? Bueno, ¿qué yo te puedo decir? Yo sí he desistido de eso porque imagínate tú, uno tiene un costo operacional muchas veces para llevar a sus muchachos a los torneos, buscarles camisetas, para que participen porque alguna motivación debe de ellos tener. Entonces cuando uno va y no puede inscribirlo a un club para participar aquí como es Santiago, ¿qué uno va a hacer? Uno desiste de eso, tú me entiendes. Yo me he desligado totalmente porque si yo soy inactivo o no soy activo en ese club no voy a reunir ni voy a nada, es que yo sé, no sé lo que está pasando. Gracias Roberto.